Me siento muy honrada de cantar esta canción junto a mi padre por primera vez el señor Feder Palacios que compuso esta melodía en el año 1996 para ustedes Con todo el mundo Toca tu cacho, rocoto, rocotito Toca tu cacho, toca tu ajla Rocoto, rocotito ¡Y así se baila en Pachascucho! ¡Vamos! Pilar Palacios Tema de la composición de Feder Palacios El año 1996 Un saludo para el señor Félix Ortega y su dignísima esposa Si sabe el arza, con cariño Canta Pilar Palacios ¡Vamos! ¡Vamos terminado! ¡Qué pena! Es muy doloroso recordar Chacu, 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 carna ¡Qué lindo se baila, se goza ¡Qué lindo se baila, se goza! ¡Pachascucho, querido! Un día de un amor ingrato que pasó Chacu, 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 carnaval Hermosos recuerdos de un día De un amor ingrato que falló Chacu, 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 carnaval Hemos terminado, qué pena Es muy doloroso recordar Chacu, 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 carnaval Hemos terminado, qué pena Es muy doloroso recordar Chacu, 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 carnaval Y muchas gracias a la promotora Eventos Asunción Asociados Desde la Viña Turística de Pachascucho Y con el elenco cultural Virgen de la Asunción Pachascucho Vamos, Super Orquesta Sensación Haces Te recibirás Mi nombre pronunciarás De esto te acordarás Chacu, 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 carnaval Y a ti te recibirás Mi nombre pronunciarás De esto te acordarás Chacu, 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 carnaval Y a ti te recibirás Mi nombre pronunciarás De esto te acordarás Chacu, 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 carnaval Y a ti te recibirás Mi nombre pronunciarás De esto te acordarás Chacu, chacu, carnaval Y es que no importa Donde lleguemos hermanos Todos recordemos nuestra tierra Y yo, con mucho orgullo Puedo decir que tengo Mis raíces chacu, chacu, carnaval Música 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 Música